¡Oye, oye, oye! ¡Y eso! ¡Más fuerte! ¡Cómo están ustedes! ¡Y eso! ¡Qué! ¡La vaca sin quedarse! ¡La vaca sin pedir! ¡Una huelga por aquí! ¡Otra huelga por aquí! ¡Los días hablando de recorte, 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 recorte! ¡El ensayito está allá! ¡Que a mí también me ha recortado! ¡Otra huelga! ¡Todo por igual! ¡Ten mucho cuidadito! ¡Dónde meten los dineros! ¡Que mucho sinvergüenza, caradura y embusteo! ¡Ya que entramos en la puerta pa' pedirme una hipoteca! ¡Para que nos arme a veo! ¡Yo le enseño el documento! ¡Y yo mismo se lo veo! ¡No puede pagar muy cómodamente! ¡Que trae tu butaca, te sienta ahí enfrente! ¡Con el eurívoro sea por usted! ¡Que aquí le ponemos todo el interés! ¡Todo el interés! ¡Todo el interés! ¡Que yo voy a quererte! ¡Que te voy a dar mimo! ¡Que aquí un cliente es más que un hermano! ¡Es un primo, es un primo, es un primo! ¡Y te voy a decir una cosa que nadie te enseña! ¡Te voy a leer la letra pequeña! ¡Luna! ¡Te la meto a doblar! ¡35 años! ¡La casa a tu padre! ¡Me llevo los huevos! ¡Me bajo tu fuente! ¡Y desde el momento que tú estés de acuerdo con el documento que te estoy ofreciendo, ¡Que yo me firme aquí! ¡Todo pa' mí, todo pa' mí, todo pa' mí! ¡Qué arte más grande! ¡Ahí tenemos un banquero! ¡Que me hace una habilidad! ¡Manejando los dineros! ¡Y si se nos da la olla! ¡Y hacemos un disparaje! ¡A los cinco minutos! ¡Ya tenemos un rescate! ¡Coge el rescate con la derecha! ¡Pásatelo a la izquierda! ¡Sube la mano! ¡Baja la mano! ¡Competa a los billetes! ¡Coge el rescate con la derecha! ¡Se apasa, se lo a la izquierda! ¡Sube la mano! ¡Baja la mano! ¡Dónde están los billetes! ¡Como está la cosa! ¡Con la prima de Riego, Libre 35, más arriba y más abajo! ¡Hay que ver cómo está el panel! ¡Tú ves cómo está la cosa! ¡Y! ¡Ah! ¡Po me eso se va a poner! ¡Po me eso se va a poner! ¡Po me eso se va a poner! ¡Baja! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, cómo está en España! ¡Ay, cómo está en España el politiquero, el tema de que si lo eres, nos ofrecitos con dinerito, después los malos somos nosotros! ¡Ale! Tengo colas en el banco de políticos que vienen, guárdame esto, borraré. Tome que coger anoche y echar tres bolsas al container, porque no cabía ni a mí. Pero todos no son iguales, que va, que va, los políticos en España son el de honrar. Por eso todo el mundo en la calle sigue confiando en ello. Pero se encuentran de pronto en un ministerio con un dinero, seis por dos, doce y me llevo diez. ¡Ale! Ese que me dice que por favor no aparezca el nombre, le digo vale, arria la manteca. ¡Ah! Los políticos traviesos aquí en España no están malvito, ustedes no lo entendéis, pero es así, tiri, 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 tiri. No preocuparse, la prueba la tenéis, es que se hartan de robar. ¡Ale! 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 de ámbito cultural, están los premios Cervantes, están los premios Planeta y el concurso el carnaval, este es el periodismo más popular, esta es la voz que el pueblo tiene pa' hablar, cada año los políticos están muy pendientes apuntando la queja, a cantar el falla, las grandes voces caen en la línica como Luchiano Caracol o el famoso Yusés Mosquera, voces que atraen a toda la aristocracia más importante de la ciudad, en el palco uno está la marquesa de Yerba Buena, que aguanta diez horas en una cola pa' hacer un gachón con toda la cara de purpurina, y esos cumplecitos con esa gracia que toda la gente después se mea por la equina, y ese gallinero piropeando con esos versos de Federico García Lorca de Estronceda y de Vallictán, yo me siento emocionado de haber podido cantar en el falla, porque el público de aquí es el mejor tiritiritiri del mundo entero, no hay nadie en España con la cosa como está, aplaudiendo a los banderos. ¡Aplausos! 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 ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! Marquesa va a su pie de cabeza. ¡Vámonos! Marquesa va a su pie de cabeza. ¡Chiquillo! 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 Marquesa va a su pie de cabeza. ¡Y tuyo! ¡Y tuyo! Hay que tomar ejemplos de los chinos que están en las tiendas hasta las tantas de la mañana ¿Cómo trabaja el imperio amarillo? Ya quisiera yo que otros amarillos que yo conozco de ciertos estadios sin trabar Al primer chino que vino aquí a Acadia sin descontrol ahí yo lo cogí yo Y le ofrecí un local que casualmente estaba alquilando 500 euros por hacerle el favor Y ya empezaron a venir chino y venga chino y ofreciéndole mil locales y haciendo que se llevaran los billetes a mano Yo he sido el que en verdad a los chinos le he abierto los ojos A la gente la va a ocurrir ¡Bampero! A la calle ni puedo salir ¡Bampero! Si en el fondo yo soy un pedazo Yo puedo ahora mismo repartir millones Te beso y abrazo Y puedo decir con orgullo Que yo no tengo nada mío Yo lo que tengo es tuyo ¡Bamby! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes que me habéis dado tanto! Mable y da un cariño, que lo estoy notando Mable y da un rescate, a yo ir tirando Es que desde luego soy tú, no santo Para lo que queráis, aquí está mi banco Lo que hay que hacer pa' levantar el país Es sacrificarse y trabar Arribar el hombro, sudar y sufrir Y dejar que de tantas bla 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 Doblarín, dóblala, dóblala ya Que yo no la voy a doblar Doblarín, dóblala, dóblala ya Que yo no la voy a doblar ¡Gracias a todos! 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 No va a ser legal, aquí dinero negro, tú no va a encontrar, va. Yo prefiero el amarillo, porque llevan todo el brillo de los rayitos del sol. El verde es como el campo, donde crecen los naraos y los almenos el sol. Pero el lilac y su tento, y llevando al confiniento en su cuerpo de papel. Con billetes de colores, oe, billetitos de colores, oe, 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 oe. Olé, colores y olé, olé, colores y olé. Y ya me vais a disculpar, pero como podéis imaginar, mi tiempo es oro, no agobiarse con la crisis. Que de todo se sabe, solo hay que tener confianza, dejar trabajar a los que saben. Y no vivir por encima de nuestras posibilidades, como abrigo, Dios es tan irresponsable de llegar a esta situación. No doy crédito, no doy crédito, tanto clama de cuarenta y dos purgadas con cinemas en turrón. No doy crédito, tanto viaje a un roguille cuando el niño celebra la comunión. No doy crédito, no doy crédito, tanto móvil y moderno con tantas tarifas planas de interés. No doy crédito, no doy crédito, tanto cervecita, dulcecito con café. No doy crédito, no pensas tanto en el dinero, que la unidad es lo primero. El dinero nos da, pa' que nos hagamos cumbrao. La felicidad, la felicidad, la felicidad. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. La felicidad, la felicidad.